Hola, estoy de camino para recoger a mi invitado del día de hoy, Andrés Castillo, candidato a la prefectura de Pichincha. Gracias Andrés por aceptar esta invitación para el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Y lo que nos interesa muchísimo de los seguidores del canal es escucharte, escucharte, conocerte y saber qué propuestas tienes para nuestra provincia en esta candidatura de las seccionales del 2023. Me ha dado una horita de tiempo el Andrés, así que voy corriendo antes de que se nos acabe la luz del día para poder conversar con él. Gracias a todos y a todas por seguirnos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Carpool David, no olvides, la campaña es Escuchemos para Decidir. Gracias Andrés por acompañarnos. ¿Ya estamos al aire? Bueno, no al aire, ya estamos grabando. Gracias Pablito, gracias. Te digo que un, dos, tres, acción. Así. Claqueta, claqueta. Silencio, grabando. Exacto. No, pues gracias Andrés por acompañarnos en Ciencia en la Vida Cotidiana. La idea es promover el voto informado. Qué bacán. Subiéndonos al Carpool, conversar al respecto de ti, súper breve. Cuéntame, quiteño. Quiteñísimo, sí. Quiteño, nacido en Quito, en Santa Prisca, en el Hospital del Seguro. En el Carlos Andrade. Claro, en el Carlos Andrade, que para mi mamá era un lujo, porque mis hermanos nacieron en la clínica Mosquera. Ya. Y creo que ya no hay. Creo que ya no hay. Ya no hay. Entonces mi mamá decía, yo me ahorraba mi platita para ir a dar la luz en la clínica Mosquera. Ya. Daba luz y pasaba dos días comiendo rico y de ahí me daban el alta. El caldo de pollo. Claro, pues todas esas cosas que les daban ya para que después de dar la luz, claro, era chuta con coladas y todo para que no te falte la leche. Sí, chicos. De una. Pero como yo vine mucho después, porque mis hermanos son bastante mayores que yo. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. Mi hermano Diego es el mayor. Él tiene cincuenta y siete. Después viene mi hermana Marta, como diría mi hermana Marta. Viene mi hermana Marta, que tiene cincuenta y seis. Ella vive ya más de treinta años en los Estados Unidos. Es enfermera. Y mi hermano Milton, que fue candidato abogado, fue candidato a la alcaldía como hace dos elecciones. Él tiene cincuenta y de ahí vengo yo, que tengo cuarenta. Ah, sí, hubo diferencia. Entonces, claro, mi hermano mayor me lleva diecisiete años, mi hermana dieciséis y mi hermano Milton me lleva diez justitos. Dale. Entonces, claro, ya mi mamá era afiliada al seguro. Ella siempre fue muy previsiva y claro, ella tenía la afiliación voluntaria. Porque claro, siempre mis papás tuvieron un negocio particular. No se dice, vos vas a haber comido, pues eras amigo de mi hermano Milton. Las famosas mafaldas. En el colegio, claro, las mafaldas. Las mafaldas. Por supuesto, mi hijo. Entonces, como dice. Tradicionales en Quito en esos años. Que ves. Estamos hablando finales de los ochenta, inicios de los noventa. Pero por supuesto, claro. Entonces, mis papás tenían la fábrica de los snacks, las mafalditas de maíz, el arroz a colores, la quinoa, este, el arroz integral. Entonces, con eso nos criaron, pues hermano. De eso vivimos. Porque nosotros siempre fuimos gente de clase media media. Entonces, nací en el hospital del seguro social. Y de ahí viví treinta y pico de años en la Magdalena, hermano, donde fue la casa de mis papás toda la vida. Buen barrio. Lindo barrio. Lindo barrio. Lindo barrio. Lindo barrio. Oye, claro, y ahora me cuentan que es un barrio que está ya un tanto envejecido. Porque claro, son casas de los sesentas, de los setentas. Claro, claro. Y la gente no sale de ahí. Entonces, por ejemplo, las amigas de mi mamá, la Olguita de Pozo, la Elsa Olmedo, la señorcita, saludo a la señorcita. Este, hace poco se fueron los Morán que vivían ahí al ladito de nosotros. Este, los Tipán, etcétera. Gente que vivía ahí en la Magdalena. Los Pérez, al frente de mi casa. Los Pérez, los Jaramillo. Los Jaramillo que vivían más abajo. Exactamente. Este, los Araque que vivían allá en la Villa Flora. Es decir, toda, toda esta gente se quedó a vivir ahí, verás. Es decir, salieron los hijos, lo que pasó con mi familia. Es decir, los viejitos se quedaron en su casa de toda la vida y los hijos salimos a, a otras partes, ¿no? Al norte, al valle, a donde sea, pero en esa parte específica de la Magdalena, toda la gente está todavía viviendo los, los adultos, ¿no? La gente mayor y, y cuando uno va, porque yo voy seguido, porque siempre te da nostalgia, ¿no? Ahí es donde yo viví, donde crecí, donde tuve mis amigos, mis primeros amigos, la primera novia y toda la historia. Yo regreso y están ahí las amigas de mi mamá. Ya están las casas. Claro. Las casas, exacto, porque no ha habido, digamos, que devuelven la casa y montan edificios, muy poco. Y sabes qué es lo que pasa, Pablo, que, que en el sur la dinámica es bien simpática, porque si vos te pones a ver, la gran mayoría de las casas son casas con local. Claro. No sé si vos has visto. Sí, 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 sí. Entonces, algo te venden ahí seguro. Algo te venden, o, o, o para arrendar, o para ponerte tu negocio. Entonces, la mayoría de las casas, ahí en la Jacinto, Cosa Guaso, donde yo vivía, si no todas las casas, ahora tienen local. Y en esa época, no. En esa época. Era el garaje. El garaje o el patiecito de adelante, lo que sea. Ahora, todas las casas tienen local. Entonces, ese es el desarrollo. No han tumbado para construir grandes edificios, como pasa por acá, ¿no? Como pasó en el norte, correcto. O sea, vos, yo, yo, yo tenía un amigo también de la Universidad de la Andrés Casa, que quizás no está viendo también. Él tenía una casita chévere, con patio y todo, en plena República de El Salvador. Frente con frente. Claro, todo eso. Casas, casas con patio, claro. Viste, y se levantaron. Es, no sé cómo se llama ahora el edificio, pero son dos edificios gemelos grandotes. Los Twin Towners. Algo, no, 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 más acá. Por el, por el hotel, por el Dan Carton, en esa misma vereda. Y se tiraron los edificios ahí. En cambio, en el sur, ¿no? En el sur, lo que hace la gente es hacer su local, arriendan o se ponen su propio negocio. Mi mamá, hasta hace poco, tenía una papelería ahí con la que se, pero tenía la típica papelería que decía, timbre para ser atendido. Timbre para ser atendido. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad? Yo estudié la sala, yo soy la sala, no, pero, este, tuve fugaces pasos por distintas instituciones. Cuando recién entré a la escuela, bueno, estudié en el Jardín de Infantes Mercedes Novoa. Este que queda aquí por el Canal 4. Claro. Me acuerdo que era. ¿Queda todavía? Creo, sí, 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 está todavía ahí. Y yo me acuerdo que mi mamá me metió unas puteadas, hermano. Porque a quién se le pudo ocurrir, niños de 4 y 5 años, el uniforme del día lunes era de parada. Claro. Con la leva roja, corbatín, zapato de charol y pantalón blanco, hermano. Claro, yo dije, yo mierda, hermano. Eso estaba ya abocado al fracaso. Abocado al fracaso. Pues, hermano, ese pantalón terminó hecho pedazos. O sea, con parches en la rodilla y todo. Pero bueno, ahí estuve en el jardín. Después, no sé, porque mis papás no han sido, pues, descatimar, decir, porque aquí es más barato o lo que sea. Pienso yo que por la cercanía estuve en primero y segundo grado en el Paulo VI. Claro. Ahí, ahí, a dos cuadras, a una cuadra de mi casa. Entonces, claro, para quedar cerca, yo supongo que me pusieron ahí. Y ahí me pasó una anécdota bien interesante. Como yo siempre fui un tanto inquieto, atolonrado, loco, zafado. Este, me acuerdo, hubo una reunión de profesores. Y claro, con mis compañeros nos pusimos a jugar a dejarnos afuera. Ese era el juego, dejarnos afuera del aula. Y que no entró el... Claro, entonces, ¡ah! Entonces, le sacaban a Olunda y le aventábamos la puerta. Y le sacaban a Olunda y le aventábamos la puerta. Hasta que me sacaron a mí, aventaron la puerta, pero yo me quedé agarrado del marco. Y me volearon este dedo. La punta de este dedo, ¿sí ves? Ah, es verdad, sí. Claro. Entonces, me sacaron la punta del dedo y claro, mi mamá, la tercera guerra mundial. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí, claro. Que son unos irresponsables que dejan a los niños sueltos. Entonces, me volaron el dedo y esa fue la razón. Hasta ahí llegó el Pablo VI. Hasta ahí llegó el Pablo VI. Me sacaron del Pablo VI. Y fui al colegio donde estudiaron mis hermanos, que fue en la sede. Ya. Ese era un poquito más lejos, claro. Era en el colegio que ahora es en el centro, frente a la Basílica. Y ahí estuve durante toda la escuela. La eterna Lasalle. Pues ahí nació Lasalle, frente a la Basílica. Claro que sí. Frente al parque García Moreno. Claro. Y después, cuando yo termino sexto grado, porque en esa época obviamente era hasta sexto grado y de ahí comenzaba primer curso. Sonó como ahora que van hasta décimo de Básica. Básica en Skate. Ahí viene Básica de Rato. Ahí me fui al San Gabriel. ¿Tuviste en San Gabriel? Estuve en San Gabriel, sí, dos años. De lo cual me quedan unos lindos recuerdos, sobre todo de ese espíritu que te ponen de amor a la madre dolorosa. Y servicio a los demás. Y del servicio a los demás. O sea, los curas, los jesuitas de esa época eran muy de eso, ¿no? Y claro, te formaban. Yo me acuerdo, nos hicieron escribir una carta que era a la dolorosa. En primer curso. En primer curso. Ah, la carta a la madre. Y te hacen leer la misma carta cuando terminas el sexto curso. Y te vas de mocos. Claro, claro. Y en primer curso te consagran a la dolorosa del colegio. O sea, es una cosa muy, muy, muy bonita. Y eso ha hecho que hasta ahora. Tienes la imagen de la Lola ahí en la billetera. Ah, mira. Claro, todos tenemos una dolorosa. Gabrielino de corazón. Sí, pero en realidad cuando uno ya se enamora de alguna institución o de alguna cosa, como que no se siente también. Y yo siempre fui la Zadano. Ah, mira. O sea, yo siempre fui la Zadano. Quiero muchísimo. ¿Dónde se antes de la Lola? No, 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 no. No, siempre hay esa confusión, verás. Los lazadanos no es lo mismo que los salesianos. Ah. Ya, los salesianos son los don Bosco. Los salesianos es don Bosco. Claro, los lazadanos son de San Juan Bautista de la Salle y son los únicos que tienen santo ecuatoriano. El santo hermano Miguel es la Zadano. De los tres santos que tiene el Ecuador, la Narcisa de Jesús, la Mariana de Jesús y el santo hermano Miguel, el único varón santo ecuatoriano es la Zadano. Ah, mira, tú. Claro. Me dejas ver. Claro. Me descubres un mundo nuevo que no lo conocí. Claro que sí. Entonces yo siempre me sentí parte de ellos. Así es que cuando terminé segundo curso, además de que no era yo un techado de virtudes. No eras un ejemplo de virtudes. No era un ejemplo de virtudes. Este, me cambié de colegio y volví a la Salle. Volví a la Salle y me gradué ahí. Y me gradué ahí. ¿Qué fuiste? ¿Biólogos sociales? Sociales. Sociales. Pero en esa época, Pablo, en esa época, chuta, uno habla como que fuera viejo ya, ¿no? Es que claro. Y este es como mi mamá. Un hombre de 18, de 20, no entiende qué sociales. Claro, pero yo estoy como mis papás, ¿no? En mi época. Pero en esa época. Cuando había sucres. Sí. Exacto, cuando había sucres, nada de dólares. Claro. Me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio en esa época, había esta pendejada que se les ocurrió de la reforma curricular que había propuesto la Universidad Andina en esa época. Y había el bachillerato en Humanidades Modernas. Hermano querido, nos dieron todo hasta quinto curso. Química, biología, física, matemáticas, trigonometría, geometría. Pucha, yo para los números siempre he sido un caballo, Pablo. O sea, pero algo así trataron con el bachillerato general unificado. Claro. Les meten todo. Les meten todo. Y claro, la ventaja es que en sexto curso sí cogías especialidad. Ah, en sexto. Ahí está la diferencia. Claro, claro. Y este, en la salle tenían la característica, la inmensa mayoría de mis compañeros son de ciencias exactas, ¿verdad? O son ingenieros civiles, o son ingenieros agrónomos, o son arquitectos, o son matemáticos, o son físicos puros, o son ingenieros comerciales. Pero son muy de matemáticas porque los profesores que teníamos en esas materias, en física, en química, en biología, en geometría, en trigonometría, en todas estas cosas exactas, eran profesores. O de la Politécnica Nacional, o de la ESPE. Buenos profesores. Buenos profesores, hermano. Claro, nos sacaban la batimadre. Por supuesto. Había un profesor que era el temido, el Miguel Ángel Tos. El Miguel Ángel Toscano. No me acuerdo si era Toscano. Taziguano. Taziguano. Miguel Ángel Taziguano Zucillo. Profesor, pero una bestia de era profesor de física de mis compañeros. Pucha, todos sufrían. Y claro, cuando ya en sexto curso les tocaba con ellos, pucha, era a sufrir, ¿no? Pero felizmente yo ahí me hice sociales, entonces me dediqué a aprender el himno nacional y a escribir bonito. Qué importante es esto de la dialéctica y retórica, ¿no? Ay, hermano. Universidad. Cato. En la Católica, sí, estudié. Estudié Derecho en la Universidad Católica. Y ahí también tengo una anécdota chistosísima, hermano, porque, claro, en esa época también habían 600 aspirantes a un cupo en la Universidad Católica. Y habían 90 cupos para entrar a primer semestre directo y 40 cupos para entrar a una suerte de propedéutico, que era un curso previo al repechaje. ¿Qué me estás hablando de años 98, 99? En el 2000, exacto. Ah, en el 2000. En el 2000, sí, 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 sí. Y vos entraste en el repechaje. Ay, no, yo entré último de los que entraron directo a primero, pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Con las justas, hermano. Pero claro, en esa época sí era, pues, pucha, un lío, porque, claro, si no entrabas, no es que ibas a otra. Si no entrabas, te tocaba esperar hasta que se vuelva a abrir la matrícula. Y hasta que hay espacio. Y hasta que hay espalda, era un relajo. Pero bueno, en todo caso. O sea, tuviste profesores como Rafael Ollarte. Ay, no solo él, pues, el hermano Salgado Pesantes. Santiago Guarderas. El Santiago Guarderas. Bueno, como profesor, yo tengo que reconocer que gran procesalista el doctor Guarderas, hasta ahí. Hasta ahí. Este, el Hernán Salgado. Me acuerdo una clase. Arturo Donoso. El Arturo Donoso Castellón. El Alejandro Ponce Martínez. Entonces, otro que a mí me marcó la vida, por ejemplo, el Jorge Salvador Lara. Jorge Salvador Lara, claro. Bestia, era el último profesor de la universidad que cuando tú entrabas a clases, te hacía orar. ¿Ah, sí? Antes de comenzar la clase. No me digas, Padre Nuestro. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Porque él era, él fue el matrícula número uno de la universidad católica. Él fue el primer alumno de la universidad católica. Ya. Ya. Entonces, claro, pucha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. Dios te salve María. Le agradecemos al Señor por este día, por la clase y por los dos favores recibidos. Amén. Sentarse, comenzamos la clase. Y claro, todavía no, no había, pues, el rayado que se paraba y le decía, que es laico. No, nada, claro, es imposible. Y dile adelante, hermano. Claro, 22 años atrás es imposible. Ahora, ahora esas cosas, pero ni de broma, ¿no? Ni de broma, claro. Y uno de los profesores que me acuerdo en esa época, con el profundo cariño y respeto que le tengo y el gran recuerdo que le tengo, pero teníamos clases de teoría general del Estado con el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Julio César Trujillo, claro. Hermano, profesor de Andrés Páez. Bueno, yo creo que el Julio César Trujillo fue profesor hasta de Justiniano. De los padres del derecho, ¿no? Le enseñó derecho al César para hablar del derecho humano. Qué fuerte. Y claro, era una cosa tan profunda, tan espesa. Y nosotros, claro, inmadurones, brutos, de no valorar esas cosas. El hombre es de 18, 19, 20 años. Hermano, para mí era un suplicio la clase de teoría del Estado porque era de lunes a miércoles de 7 de la mañana a 9 y media, compadre. Y si no estaba 7 puntual, adiós. No, sí daba 10 minutos para llegar, pero lo que sufríamos nosotros era cuando decía la clásica, ponga seguro, por favor. Ponía seguro y adormido, hermano. Bueno, aguantarte porque cogía sus cuatro baldosas el Julio César y claro, era una lombrera, muy profundo. Pero claro, en esa edad. Todavía no le entiendes. De lo que te estás perdiendo, ¿no? Así es de bruto. De lo que te estás perdiendo. De lo que te estás perdiendo. Entonces, claro, pucha, era así aguantando porque encima más a las 7 de la mañana. Salía de la Magdalena, por ejemplo, donde yo vivía, a la universidad, en bus. ¿En Latina? Sí, en este que iba desde el Hospital del Sur hasta el Hospital Militar. Ese era el bus, en Latina. En Latina. Oye, chuta, si yo no cogía el bus de las 6 de la mañana, ya no llegaba. Ya no llegaba, hermano. Así le pasa. Entonces, claro, para salir a las 6, había que levantar 5 y cuarto. Y claro, para llegar a esa hora. Y teníamos clases en la tarde también. Entonces, comerse al doctor Cujillo al menos el martes o el miércoles. Porque, bueno, el lunes es el día más pesado para madurar. Pero al menos has descansado el fin de semana. Pero el lunes, tener clases todo el día. ¿No es cierto? Salir de la universidad a las 8 y media de la noche. Llegar a tu casa a las 9 y media. Hacer deberes. Y de ahí levantarte a las 5 y cuarto para ir a oír al doctor Cujillo de dos horas. Eso te soforja. Claro, pero te va dando carácter. Disciplina. Así es que así fue la universidad. Y después ya de longo viejo en la universidad, tuve la oportunidad de ser presidente de la asesión escolar. Ok. ¿Ya? ¿Vos pusiste el ping-pong entonces ahí? No, no. Más bien al revés. Yo hay una anécdota que siempre cuento. Porque, claro, a mí me dieron palo en forma. Porque yo siempre he sido medio fuera de mi edad, ¿verdad? O sea, algún rato yo quiero escribir un libro que se llame El Degenerado. Porque yo creo que soy un degenerado. Yo no estoy con mi generación. O sea, a mí me gustan los toros. A mí me gustan las mujeres de la antigua. Sí, sin pene. Me gustan las mujeres de la antigua. Este, me gustan las tradiciones. Me gusta la historia. Y, claro, soy de los que creo que, por ejemplo, cuando vas a la universidad, a lo que vas es a estudiar. Entonces, había ahí, nada, la salida de la universidad católica, el famoso pasaje España. Que es un pasaje de adoquín que divide la católica con la politécnica por el lado de la ladrón de Guevara. Correcto, sí, 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 sí. Que es de entrada a la católica también. Es de entrada a la católica. Cuando tú vienes por el pulso para entrar a las torres. Ajá, sí, sí. Hermano, y cuando entramos a la universidad, en ese pasaje, había locales o de copias, o de libros, o en el peor de los casos, de una tienda. Nada de chupines. Nada, nada, nada. Entonces, después fue evolucionando y comenzaron las peceras, las jarras, el ni sé qué, el ni sé cómo. Claro, ya son los dos mil. Puchayere, chupe, y eran los trompones. Hasta que un día, cuando yo era presidente de la asociación de escuela, vino una señora que ya no me acuerdo el nombre. Pero era una, 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 una cholita bien linda. Una señora bien buena gente. Ya con sus años vieja. No viejita, pero ya cincuentona pasadita, digamos. Me dice, vea, joven, me cuentan sus compañeros, que ustedes, que es bien bravo. Quiero pedirle un favor. Vea, yo cuido los carros en el pasaje español. Y ahora, como los chicos toman de lunes a viernes, se arman las peleas, me rompen retrovisores, rompen lunas de los carros, revientan las antas, y los dueños de los carros no me quieren pagar. Ayúdeme. Ahí me salió el cariwairazo que llevo por dentro, hermano. Hablé con la intendencia, hablé con el municipio, moví cielo y tierra, y se clausuraron. Mientras yo fui presidente de los moscólicos. No habrá sido recibido con mucha alegría. No, pues claro, hasta grafitis, ¿no? Me decían que yo hacía eso porque no tengo amigos. Este no tiene vida. No tiene vida, pues claro. Entonces, hermano, uno, uno tiene que hacer las cosas en el sitio adecuado, el momento adecuado. ¿No es cierto? Entonces, en la universidad, tú vas a estudiar, te puedes pegar tus pagos, puedes hacer lo que te dé tu gan. Pero ahí cerquita de la universidad, el cambio de hora era para ir al chupe, si había hora libre era para ir al chupe. Entonces, ya se comenzó a normalizar eso. Y yo no soy muy amigo. No es toda esa cosa. No. Oye, cuéntame una cosa, Andrés. Vamos ya entrando, porque aquí lo interesante es escuchar qué propuestas tienes para pichichas. ¿Cómo llegamos al Andrés del 2022 que dice, oye, candidato prefecto, ¿qué es lo que te motiva para presentar tu candidato? Como no ha de haber pautado esta marca con este programa, le vamos a tapar, echa cachito. Gracias, Andrés. Vamos a comer cachito. Además de la parte de servicio que sacaste de los pesuguitas, ¿qué te lleva aquí al 2022? Pero, hermano, yo toda la vida me he dedicado a la política. De una o de otra forma, fui presidente del Consejo Estudiantil en el colegio, fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho en la Universidad, tuve la oportunidad de ser el último presidente de la juventud demócrata cristiana del país, de la juventud del ADP, de las listas cinco. Tengo una muy buena relación con los líderes históricos de ese partido. Y eso me dio la oportunidad también de viajar un poco, de conocer a los otros partidos demócratas cristianos de América, una muy buena relación con la Fundación Conrola de Náuer. Fui también secretario general de la juventud demócrata cristiana de América. Entonces, yo siempre he tenido la inquietud de la política. Siempre me ha gustado el participar, el estar metidos ahí. Y así les estoy inculcando a mis hijos también ahora. Entonces, cuando yo ya salgo de la universidad, paralelamente a esa época, entra Correa al gobierno. ¿2008? ¿2006? Ah, claro, ¿2006? Sí. Correcto, claro. ¿2008? Entonces, hermano, a mí desde el comienzo no me gustó. Yo si no voté por él, nunca. Yo estoy con la conciencia. Algo está raro por aquí. Algo está raro por aquí. No me hizo mucha gracia. Y siempre estuve de Contreras, de Contreras. Cuando lanza la idea de la consulta popular para la Asamblea Constituyente, salimos a hacer campaña por el no. Cuando se presentaron candidatos para la Asamblea Constituyente, salimos sin candidatos de la democracia cristiana, salvo la lista nacional. Cuando salió el referéndum para la Asamblea Constituyente, más bien dicho, la que iba a aprobar la Constitución de Montecristi, nosotros salimos a decirle que no. Después, esa bronca hizo que don Rafael me dé palo en unas dos o tres abatinas diciendo que yo era un cachorro del imperio, que era un malcriado. Y te bloqueó en el Twitter. Y me tenía jodido. Entonces, en buena hora, ahí a mí me salió una beca para ir a estudiar una maestría en estudios políticos aplicados en Madrid, en España. No me dirás beca del Cenecito. No, 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 pobre peronzado. Entonces, este, me fui y cuando yo volví estaba peloteado, hermano, jodido. Imagino, como les pasó a muchos becarios de todos lados. Claro, sin trabajo, encima más con el injury de estarle jodiendo a Correa, Correa con todo el poder del Estado. Hasta que un buen amigo mío, Losvaldo Paz y Miño, me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un puesto en la Agencia Nacional de Tránsito. En la formada ENT. En la EDT, ajá. En la época de Antón. Ya. Hay un puesto aquí en el jurídico. Ven a ver si es que te coja. Entonces fui y no me entrevistó a Antón. Me entrevistó el doctor Ernesto Velázquez, un enciclopedia, un tipazo. Era el asesor de Antón. Ya. Entonces me dice, él es mono de allá de Guayaquil. Ya tiene sus años. Ojalá me esté viendo el doctor Velázquez, él sabe que yo le quiero mucho. Me dice, oye, oiga, señor, oiga, abogado Castillo. ¿Y usted está a favor de la Constitución? No, doctor. Pero ¿por qué? Pues es una Constitución buena. Por esto, es todo, es todo, es todo. Bueno, terminó la entrevista y me dijo, me gusta su argumento, no comparto, pero me gusta cómo defiende. Así es que aquí necesitamos un abogado que venga a litigar. Le espero el lunes. O sea, bingo, hermano, bingo, porque me estaba yendo al demonio. No tenía trabajo en nada. Y claro, tampoco estaba en condiciones de emprender todavía. Yo estaba recién regresado para decir, chuta, me pongo mi oficina. Ahí sí, es pan para hoy, hambre para mañana y hambre para pasado. Libre ejercicio complicado. Entonces ahí comencé a trabajar en la agencia de tránsito. Eso me sirvió para aparecer en algunos temas en la televisión. Particularmente porque hacíamos control a las operadoras, a las escuelas de conducción, a las escuelas estas de formación de choferes profesionales, etc. Entonces eso me fue dando cierta cancha. Paralelamente a esto, yo era presidente de la juventud de la ADP. Paralelamente a esto, me invitaban a participar en eventos, charlas y conferencias a nivel internacional. Pero para no hacer muy largo el asunto, logro entrar a la Asamblea Nacional después de algunos años como asesor del bloque del Partido Social Cristiano. Entonces eso me hace tener una buena relación con los líderes del partido, particularmente con la abogada Nebot, particularmente con el Carlos Falquez. Le mando un saludo también al Carlitos Falquez. Hasta hace unos meses yo le decía a Don Carlos, ahora es del compañero Falquez. Ahora es Carlitos. Ahora es del compañero Falquez. Un saludo para el compañero Falquez. Entonces pude trabajar con ellos. Llevamos adelante el proceso de unidad cuando ganó Lenín Moreno y había la unidad que convocaba Nebot. Correcto. En donde estuvo el Paul Carrasco, el Mauricio Rodas, etcétera. Y claro, me fui ganando ciertos espacios ahí. Salgo de la Asamblea en el año 2017. Y me dedico ya al libre ejercicio. Me comienza a ir bien. Hago temas de derecho constitucional, básicamente. Acciones constitucionales de protección, extraordinarias de protección. Acceso a la información pública, vías data, vías corpus, todo lo que es garantías constitucionales. Y me dediqué también a otras cosas como temas de contraloría y temas contencioso administrativo. A la orden, ¿no? Porque todavía no cierro la oficina. Hasta que ya sea electo prefecto de la provincia. Aquí sacamos abajo el teléfono en la televisión de la oficina. Exacto. Y ahora en esta época ya se hace de todo. Además de eso, ¿no? Se vende jabón negro para la caspa, se viran cuellos de camisas y todo lo que usted necesite. Entonces, salgo de la asamblea y me dedico a libre ejercicio. Y claro, hermano, cuando ya me estaba un poquito queriendo levantar, queriendo crecer, ya teníamos personal en la oficina, viene el paro del 19. Claro, y pasa lo que pasa, revientan la ciudad como revientan y claro, con indignación natural, presenté las acciones penales en contra del señor Isa, del señor Vargas, del señor Santi, del señor Jaco Pérez y de todos estos que finalmente hace poco les dieron amnistía. Luego, hermano, viene Yunda. Y todo lo que pasó con el señor Yunda. Entonces, claro, yo tengo que reconocer, yo no me mareo, hermano. Aquí el proceso de la salida de Yunda fue un proceso ciudadano que no tiene dueños. No tiene dueños. Hubo un montón de gente que le metió mano al asunto. La Jessica Jaramillo con la Carolina Moreno adentro del consejo. Los concejales dando sus votos. Los jueces conociendo los temas. Este, tu amigo y servidor apoyando en los juicios y apoyando en la calle, movilizando a la gente hasta que finalmente ese señor se fue. Y todo eso me fue dando espacio en los medios de comunicación para opinar, para decir, para decir algo. Claro, la política me gusta, Pablo. Y ya nunca falta el que te dice, vos serías un gran alcalde. Necesitamos a alguien como vos para la alcaldía. Y claro, uno se marea, se emociona, se ilusiona, porque uno sueña y sueña en grande. Por supuesto. Pero claro, comienza este año y vemos que proliferan candidatos de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños, etc. Y hacemos un primer llamado a la unidad. Ese llamado a la unidad, come cachitos ahorita que están de encima. Ese primer llamado a la unidad consistía en que hagamos al menos dos bandos, pues, o sea, los izquierdosos y nosotros. Los pisuelos y nosotros. Es decir, se queda en el papel, Andrés, perdóname. Sí, perdóname. Y sabes qué, ni siquiera por falta de voluntad. Llegó un momento de la real política, como dicen estos verdugos, que ya no dependía ni siquiera de los aspirantes a candidatos, sino de los dueños y los gerentes de los partidos. No me digas. Claro, es que necesitas esa estructura para presentar la estructura. Claro, entonces los mandos comienzan a vetar. O sea, se creen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Metan a quien ellos no creen. Entonces ya está. O sea, le caíste mal. Claro. Adiós. Entonces estaban bien avanzadas las conversaciones con el Patricio Alarcón, con el Andrés Paez, este, tu amigo y servidor. Eventualmente por ahí se conversó con asesores de Luz de Elena. Se habló con el Eduardo del Pozo, etcétera. Y claro, el primero que se cae de ese acuerdo, con pena, es el Andrés. Entre otras cosas, el Andrés Paez. Entre otras cosas, porque. Para alcalde. Para alcalde, sí, sí, sí. Entre otras cosas, porque el señor Gustavo Larrea, gerente propietario de Democracia, sí. Liquidador, diría yo. Liquidador. Liquidador. Porque no creo que dure mucho su organización. Este. Condiciona el apoyo de ellos al Andrés. Siempre y cuando no se haga ningún acuerdo con gente de la derecha. Y claro, ahí comienzan a romperse las cosas. Persistimos con el Patricio en el proceso de unidad. Los demás ya comienzan a aparecer como candidatos de las distintas listas. Las listas también buscan candidatos porque están desesperados por no perder su registro electoral. Y está bien, son las reglas de la democracia. Y finalmente llegamos al acuerdo con el Patricio que él iba como candidato alcalde y que yo iba como candidato a prefecto. Como una muestra de desprendimiento. Porque claro, había otras organizaciones a las cuales uno podía ir a decir, vean, yo soy bien bonito. Aquí estoy. Pero yo estoy convencido de que Quito y Pichincha requieren no candidatos, sino líderes que abracen causas. Entonces, ahora estoy como candidato a la prefectura. Esa candidatura la estamos consolidando, la estamos fortaleciendo. Y creo que... No fue impugnada. No, no fue impugnada. Ya me mandaron hace unos días atrás la resolución de aceptación de la candidatura. Así es que este divino rostro va a estar en la papeleta. O sea, ya es candidato a prefecto Andrés Castillo. Sí, señor. Bien. Cuéntame. Yo tenía varias preguntas. Digo, a ver, ¿qué es Pichincha, loco? ¿De dónde sale el nombre de la provincia? Verás que Pichincha es la primera provincia ya del estado ecuatoriano como tal. Ya. La provincia de Pichincha está por cumplir 200 años en el mes de junio del próximo año. Claro, es un año después de los 200 del centenario. Claro, claro. Y obviamente, claro, el nombre de la provincia de Pichincha es en homenaje al volcán y al espacio y a donde estamos. Así como la provincia del Cotopaxi en honor al Cotopaxi, la de Tunguragua en honor al Cotopaxi, o a Tunguragua, y la del Guayas en honor al Guayas, y así en las provincias que se nombran por su más importante accidente geográfico. ¿Cierto? Entonces, claro, de ahí la provincia de Pichincha ha sido, creo yo, injustamente catalogada como la cuna del centralismo. Y eso, bueno, claro. Todo lo salió eso, de la buquipedia. Bueno, es que Quito es el centralismo. Ese es un discurso lindo, ¿no es cierto? Ahí está el poder máximo. Pichincha es la cuna del centralismo, ahí se concentra todo. No sale la plata a ningún lado, no salen los recursos a ningún lado. Entonces, claro, ha sido fácilmente manejable ese discurso del centralismo. Pero ahora que estoy recorriendo la provincia, créeme, Pablo, y amigos, que la provincia de Pichincha sufre igual que las otras. Igual que las otras. Claro, o sea, dejas el distrito metropolitano afuera y ya debe ser otra realidad. Es otra realidad. Mira, tú cuando sales de Quito, por acá, por Calderón, pasas el peaje que va a Guadalajabamba y a partir de ahí tú tienes una vía de dos carriles, uno de ina y uno de vuelta. Cuando tú sales de la provincia de Pichincha, por la Calacalil Independencia, tú te vas a la playa por una vía de ida y una de vuelta. Yo te doy el regreso, claro. Si es que fuéramos el centralismo. O como tendríamos una autopista que nos permita salir por todos los lados. Claro. Si tú sales por la LOAX Santo Domingo, con suerte no sales muerto. Con suerte. Es ahí extampleada y tanta cosa. Claro, claro. Pero oye, si no hay señalización, si no hay lugares de descanso, si no hay sitios donde puedas descansar, donde puedas parar. Si es que ya estás fatigado por la conducción, si es que no está bien preparada la señalización horizontal y vertical que requiere, tú con suerte sales vivo. Con suerte sales vivo. Y si a eso le pones que, mira, en otras provincias, que no se me tome a mal. Felizmente, yo suelo decir lo mismo en público que en privado. En la ciudad de Guayaquil, y con todo el cariño que le tengo a Guayaquil, hay cinco puentes sobre el Río Weiss. Cuatro. Y ya está contratándose el quinto. El quinto. Oye, y una vía tan importante para el comercio nacional como la LOAX Santo Domingo. Bien, gracias. Es una vía de la provincia. Hasta ahí queda, claro. Hasta ahí. Y si a eso le sumamos que en los últimos años, con la señora Pavón, con el señor Baroja, con el señor González, se ha utilizado esa vía como moneda de cambio para que las empresas que construyen sean quien financien las campañas. Entonces, claro, no se controla, no se hace nada, se deja hacer, se deja pasar. Así es que nosotros vamos a llevar adelante un proceso. Vamos a las propuestas de Andrés Castillo. Sí, 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 vamos a llevar un proceso, adelante un proceso en el cual vamos a desvirtuar totalmente esa lógica impuestera que nos quiere poner la señora Pavón. Sí, porque nos clavaron otro impuesto reciencito. Sí, 18 dólares a los vehículos de Pichincha para el arreglo de las vías rurales. No, señor. Y con esa plata. No, señor. Es que primero que la prefectura tiene recursos suficientes para atender esos temas. Y segundo, en el Ecuador nosotros tenemos que aprender a cubrir los valores que nos da un servicio. Mira, la gente paga tranquilamente. Cuando tú te vas para Ambato, tú te vas a Ambato y tienes un peaje en Machachi y tienes otro peaje en Panzaleo. Cada uno cuesta un dólar. Cada 50 kilómetros. La normativa internacional dice que tú tienes que poner un peaje de un dólar y la gente lo paga. Pero eso está a cargo de los de los perfectos de esas provincias. No, 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 no. Porque son vías nacionales. Y esas son vías nacionales. Ya, a lo que voy en concepto es que si es que hay un buen servicio, si es que la gente ve que la vía está pavimentada, atendida, que no tienes que estar corriendo los baches, la gente te paga el peaje. Claro, correcto. Ahí estamos de acuerdo. Ya, si tú en lugar de irte a Zembato coges a mano derecha y coges la loax en tu domingo, es coger una montaña rusa de pueblo. Cualquier rato se te cae el carro, hermano. ¿No es cierto? Y eso es porque no que el peaje es cito nomás, que el peaje más hallacito, que el peaje más acacito, que los transportistas se van a poner bravos si es que se pone el peaje y nos van a paralizar. Señores, aquí tenemos que comenzar a hacer que nosotros como ciudadanos entendamos el valor de lo que cuestan las cosas. Porque si no se hace ese tipo de cosas en las vías grandes, como la Loax Santo Domingo o como la Calacalí, la independencia, nos terminan poniendo un impuesto a todos. ¿Ocupemos o no ocupemos? ¿Cuántas veces nos ocupamos este año, la Loax Santo Domingo? Ni una. Ni una. Ya, pero tienes que pagar 18 dólares porque vas a ocupar. Así es. Y si no, no te dan el permiso de circulación, te meten la multa a los chapas, perdón, los policías de la EMT. Ajá. Y ya está. Ya. Así no ocupa la vía. Y resulta que hay vehículos que ocupan dos y tres veces diarias esa vía. Paga lo mismo. Paga lo mismo. Entonces. Es que verás, Andrés, el problema no está en pagar. El problema es que después vos veas traducida esa plata en algo que digas, oye, qué bien que está esto. Mira qué bonito. No tengo baches. Ajá. Está, me puedo comunicar fácilmente con los cantones. No jodo el carro en mi suspensión, mis llatas. No. Puedo sacar mi producción agrícola. Mi producto. Ahí sí justifica y digo, qué bien. Bueno, hasta poco me han cobrado. Sí. Pero si ves que hacen miau la plata. Claro. Lógico. Y no hay un buen servicio y dices, puta madre. Entonces. Oye, impuesto más de mierda. ¿Para qué? Porque si lo lleves no puede ser. Ah, vayanse a carajo. Es que tienes en la prefectura una señora que se tira un cuadro de 500 mil dólares y a semana seguida te pone el impuesto a vos para pagar las vías de la provincia. Pues ya te comes de la masa amarga, pues hermano. No, así no funciona. Entonces nosotros proponemos cambiar el modelo. No podemos hacer este tema del impuesto para todos, sino que aquí tendremos que hacer alianzas público-privadas en donde las instituciones privadas con veeduría del estado, con regularización del estado y con buenos contratos se dediquen a construir, arreglar o ampliar las vías de la provincia. Tú me dirás, bueno, en los caminos vecinales, ¿cómo vas a hacer? Bueno, así como. Ese es otro tema. Habrá que hacer que las empresas que firmen los contratos de las vías grandes se encarguen de la remediación de las vías que alimentan a esas vías principales. Y no es imposible de hacerlo, ya se lo ha hecho en otras provincias. Es que eso te iba a decir, tengo yo envidia, Andrés, de otras provincias que están en el sur, que vos vas por la E35, genial, y dices, esta vía es para ir a estos pueblitos de aquí, y no está mal, está bonita la vía, está pleno, incluso donde hacen bicicleta y en las tardes, y dices, ¿por qué eso? No tenemos en Pichincha. Sí, porque es que aquí. Sales de la E35 y entras prácticamente en caminos de mierda, o sea, en caminos vecinales. Aquí hemos, porque aquí hemos tenido 16 años de socialismo en el siglo XXI. Qué locura. Ya, de gente que le gana el complejo, que es más fácil trabajar a partir del complejo, ¿no? Entonces, mientras nosotros no entendamos que cualquier tipo de actividad que se realice, siempre en beneficio de la gente, la gente sabe responder. A mí me come cemento, hermano, me como mierda, perdón el francés, me como mierda cuando nos salen con el cuento de, esa no es la vía mía, esa es del ministerio, esa vía de más allá no es mía, esa es del municipio. Y dejan haciendo las cosas hasta donde hay un límite imaginario, que hasta aquí llegó este y aquí le toca al otro. Uy, a la gente le importa un carajo de quién es la vía, la gente necesita el servicio. Total. Y el prefecto tiene que ser la autoridad que coordine con los demás para que cumplamos todos la misión de tener buenas vías para la provincia. Eso te iba a preguntar. ¿Funciones principales del prefecto? El prefecto, entre otras cosas, tiene que encargarse de la vialidad, tiene que encargarse de las cuencas hídricas, tiene que encargarse de la producción y del fomento productivo, tiene que encargarse de un sinnúmero de cosas más, pero estas tres son muy importantes. Y otra, otra, Pablo, que todo mundo habla, ahora sí ya todo mundo habla. Turismo también es función del prefecto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora temas que todo mundo habla, hermano, la seguridad. Ahora todo mundo es Batman, ¿no? Todo mundo es ahora Bruno Díaz. Todo mundo va a hacer seguridad. ¿Y competencias de seguridad en la prefectura? Oye. O sea, ¿qué parte del pastel tienes vos? Mira. Chapas lo tienes. Mira. En la prefectura. Mira, Pablo. Yo voy a topar un tema que es súper agente. Como el cachito. Yo sí me como mierda. Me da vergüenza, hermano. Un fulán, el señor Germán Cáceres, un mal elemento de la Policía Nacional, mata a su mujer en su puesto de trabajo. Yo no me voy a meter en la paparruchada esta que es en la escuela de policía, en su sitio de trabajo. Mata a su mujer ahí. Saca el cadáver de ahí. Baila en tierra en una parte rural. Se va a la casa. Se cambia de ropa. Coge platita, va a la fiscalía. Rinde su versión. Le dejan salir. Y después la policía nos cuenta que la primera información que se tiene del teniente Cáceres es cuando pasó por un peaje por el Chota. Es decir, en toda la provincia de Pichincha. Y ya está en Panamá, viejo. Ya. Claro. Es decir, en toda la provincia de Pichincha y en gran parte de la provincia de Imbabura no hay una sola cámara de seguridad en las vías que proteja a la gente. Cuando aquí en Quito te roban el carro, salió de tambizo, se perdió. Sale por el norte, por Calacalí, se perdió. Pero tenemos que hacer un proceso de verificación de lo que sucede en la provincia a través de cámaras de seguridad. Mira lo que pasa. He subido a trabajar en forma conjunta con el ECO 911. Con el ECO 911, con la policía. Exacto. Vías con peaje, etcétera. Exacto. Y con la ciudadanía. Hermano. No te voy a hacer la del bibanco de decirte préstame tu teléfono. Imposible porque está grabando. Pero seguramente, Pablo, en tu teléfono, ¿dónde vives vos? Por el bosque. Hay un chat que se llama Vecinos del Bosque. Claro. O Seguridad del Barrio. Ajá. Y la ciudadanía no tiene competencia de eso. La gente se organiza voluntariamente. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Para estar atentos de lo que pasa en el barrio. Claro. Eso es lo que está pasando, Pablo, querido. Que es el chat de las malas noticias. Es el chat para que la gente diga, ni saben. Ayer se han alzado la lanfor de la ferretería del Don Pérez. Antes de ayer ha llegado la hija del fulanito con el enamorado y el rato de bajarse le robaron la cartera. Al vecino fulanito le han robado las llantas del carro parqueadas en el garaje de la casa. Entonces esos chats se van convirtiendo en un reportero de malas noticias. Claro. Y que le genera más miedo a la gente. Entonces nosotros, en coordinación con el municipio, con los municipios de los ocho cantones, con la policía, con el EQ911, vamos a llevar adelante un plan de asociatividad para mejorar el tema de la seguridad. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí. Un chat súper grandote, tecnológico, bien montado, con el EQ911, cámaras. Con todo. Para poderlos judicializar también. Porque lo que pasa es que ahora te roban los aretes. ¿No es cierto? Salen corriendo y botan los aretes en el bote del morocho de una señora que está más allá. Y como no le coges con la evidencia, no le puedes judicializar. No le puedes meter preso. Claro, no es flagrancia. Hermano, tenemos gente que te están asaltando en la esquina. Y los quiteños y los pichinchanos y los ecuatorianos sacamos el teléfono a filmar lo que le están matando al fulano ahí. Y no podemos utilizar esos videos porque no es judicializable. Entonces, que cada teléfono celular sea una cámara de seguridad para todo. Y que después puede entrar en el proceso. Y que después puede entrar. ¿Y cómo hacemos eso? Pero por supuesto, es que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso nosotros tenemos que trabajar para hacer. Para impulsar la reforma legal. Para impulsar el tema de la logística. Y por sobre todas las cosas, Pablo. Yo he venido peleando por esta ciudad ya varios años. No es de ayer. En esta provincia se necesita autoridad. No un prefecto que esté viendo cómo se tumba el presidente de la república para que vuelva el machi como hace la señora Pavón. No necesitamos un prefecto que convierta a la provincia en el patio trasero de Carondelet. Mire, aquí debemos tener autoridad que esté dispuesta a jugársela y a presionar como tenga que presionar al gobierno nacional para que se nos garantice la seguridad. Mira, yo veo con envidia lo que está pasando con el alcalde de Santo Domingo. Oye, si es que hasta mañana, en esta semana, no me solucionan ustedes el tema de las fuerzas vivas de esta ciudad. No solo que se va a levantar, sino que va a tomar medidas contra los delincuentes. Así es que yo no voy a tener miedo a las ONGs, ni a los grupitos de estos de derechos humanos, de estos sin red, de estos clínicas de derechos humanos, de la católica, de estos mapeosos que se bañan cada ocho días, que viven sometiéndole al gobierno y a la gente honesta. Aquí vamos a garantizar los derechos humanos de la gente, no de los delincuentes. Y para eso tendremos un prefecto con autoridad que va a saber canalizar ese tipo de pedidos de la gente. Y el marco de acción que te da el COTAD te permite tener este tipo de acciones, ¿no? Y no solamente el COTAD, como cachitos. No solamente el COTAD, hermano. La Constitución de la República. Cuando vivimos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que es lo que estos verdugos mismos nos pusieron. Dice que la Constitución es de directa e inmediata aplicación y es el cuerpo principal, el cuerpo normativo fundamental que garantiza la vida de la gente. Entonces, el artículo 226 de la Constitución dice, para mejorar o para el mejor manejo de los derechos fundamentales de las personas, las instituciones públicas tendrán que coordinar acciones entre ellas para garantizar esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad son derechos fundamentales de la gente. Y nosotros como autoridades estamos obligados a coordinar acciones para que eso se cumpla. Oye, dentro del tema de la parte de gestión, Andrés, ya me mencionaste de que hay que cambiar el modelo. Pero a veces tenemos como ciudadanos la impresión de que llega el electo al cargo y dice, borrón y cuenta nueva de todo, yo soy la última luz en esta oscuridad, la última coca coca del desierto, pa, adiós, chao. Y empieza todo nuevamente desierto. ¿Con qué te quedarías de las administraciones anteriores de la prefectura? Con el cuadro. Porque no hay cómo tumbarlo. No, bueno, sí. ¿Algún programa haber habido ahí? O sea, ¿alguna cosa han de haber hecho? Mira, estos programas que la prefecta Pavón ha ido llevando adelante con respecto al apoyo de la violencia intrafamiliar contra la mujer, me parece súper interesante. Me parece que está muy bien y que hay que potencializar, pero ya debemos dar un paso más allá. Correcto. Pablo, la violencia intrafamiliar no tiene género. La violencia intrafamiliar puede ser del marido a la mujer, de la mujer al marido, y lo que es peor, del marido a los niños o de la madre a los niños. Y ese tipo de cosas no se protegen. Sí, hemos visto ahora último grandes problemas en redes sociales con un niñito que no quiere irse con su mamá. No sé si tú has visto esos videos. No, no he llegado a eso todavía. No me acuerdo el nombre ya del guagua. Inclusive sacan videos que la policía le arranca de los brazos del papá para mandarle a la fuerza con la mamá. Y el niño llora y dice, no me quiero ir con mi mamá, mi mamá me maltrata, mi mamá me pega, mi mamá. Y no, como la norma dice que la mamá tiene la prioridad. La patria potestad. La patria potestad. Entonces a la fuerza se van llevando a guagua. Aquí nosotros vamos a garantizar los derechos de todos. Aquí vamos a garantizar la no violencia de género a partir de planes y programas que hagan que los niños entiendan que en la familia todos merecen exactamente el mismo respeto. El papá, la mamá, sus hermanos, los abuelos, etcétera. Porque yo sí estoy convencido, aunque estos son valores tradicionales, los valores del degenerado de los que me refería antes, los valores familiares, aun cuando ahora estén tan denostados y la familia sea una institución represiva y patriarcal que somete a la mujer. La familia para mí, Pablo, es el núcleo de la sociedad y hay que proteger a la familia como institución. Y para proteger a la familia como institución hay que llevar adelante planes y programas como los que ha iniciado la señora Pavón con respecto a la protección a la mujer. Pero ahora tenemos que ampliar a que sea un programa de atención a la familia en su integridad. Porque en el momento en que nosotros cuidamos la familia, vamos mejorando la sociedad. El tema de fomento productivo, que es uno de los ejes de las prefecturas. ¿Cómo dar esa mano a las personas que producen en la provincia? Primero, la vialidad. Ya. El tema fundamental para poder mover los productos de un lado al otro. Y segundo, uno de los principales problemas que tienen los productores, Pablo, es el tema del intermediario. Ya. El intermediario es el que te termina poniendo el precio de lo que tú compras y llega al mercado final carísimo. Le compran a precio de gallina enferma y venden a precio de pavo navideño. ¿No es cierto? Entonces, a través de la prefectura, nosotros estamos diseñando un proyecto que se conoce como, no quisiera ser rimbombante en el nombre, el puerto seco. No solamente como un puerto seco, como centros de acopio al norte y al sur de la provincia. O sea, no es un mercado mayorista. No, 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 no. Son centros de acopio en donde nosotros vamos a poder recibir directamente del productor sus productos para nosotros poderlos distribuir haciendo uso de la tecnología y bajando al mínimo el costo del intermediario. O sea, te quitas varios intermediarios de la cadena. Pero, por supuesto. La idea sería entonces del centro de acopio a los mayoristas. A los mayoristas. Sí, sí, señor. Ok. Sí, señor. Sí, señor. Para aquellos productores que no tienen ese contacto. Lógico. Ya. Que son pequeñitos. Entonces, ahí debemos comenzar a trabajar en la asociatividad. Mira, por ejemplo. Una de las industrias más importantes de la provincia de Pichincha son los huevos. ¿No es cierto? Aquí en Puezzaro. Puezzaro. Perucho. Chávez Pamba. San José de Minas. Entonces, son a los puestos y los puestos. A los ruts escondidos. Hermano, hay que asociarles. Hay que ponerles a competir de igual a igual con las grandes empresas. Porque el huevito que te viene con la fecha de caducidad y con el código de barras es el mismo huevito que la otra persona, la que produce, te vende a precio de huevo. Pero eso te vende más caro. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, Pablo, nosotros tenemos que impulsar. Es un cambio hasta cultural, verás. Pero sin duda. Mira, ahora que estamos aquí en la vía, no vamos a decir por dónde estamos. Pero antes, Pablo, tú en un semáforo comprabas el producto de temporada. ¿No es cierto? Eran los mangos. Comprabas mangos. Eran mandarinas sin pepa. Bueno, paran todavía los carros de mangos de ahí. A mí lo llega de diciembre y están ahí los carros de mangos. Me refiero a los semáforos. ¿Era época de mangos? Mangos. ¿Época de plátanos? Plátanos. ¿Época de ovos? Ovos. ¿Época de naranjas? Naranjas. Ahora tú te paras en el semáforo de la Amazonas y Naciones Unidas y tranquilamente haces la compra de la semana. Paiteña, cebolla, tomate, pitahayas, cebolla blanca, cebolla perla. Todo lo que se te pueda ocurrir. Ya vamos a ver en el camino. ¿Qué es lo que está pasando? Que los intermediarios ahora ni siquiera llegan a la tienda. Cogen dos o tres venezolanos o gente que no tiene trabajo y le paran en el semáforo a vender. Y lo que viste son los carritos, verás, Andrés. O sea, ya las camionetitas te paran en cualquier sitio y ya haces la compra. O sea, ya no tienes escrito el mercado. Sí, sí. Entonces eso rompe la economía también. Porque el que está en el mercado paga por el puesto. El que está en el mercado paga una serie de valores por estar ahí. Y el que está en la calle, sí, necesita trabajar, pero le está haciendo competencia desleal al loco. Y no hablemos si es que pagan uno impuestos. Ya, ya. O sea, eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Entonces, hermano, debemos también comenzar a darle orden a nuestras ciudades. Orden, organización. Lo que sucedía en la pandemia. Cuando en la pandemia no podía salir, proliferaron en la verdulería del barrio. Claro. Se ponían en un local chiquito, aunque sea en un garaje. O la vecina por WhatsApp te vendían las cosas. O te vendían, ¿no es cierto? O venía alguien en el camión al barrio y te vendían. Exacto. Así compré yo seis meses. Alguien llegaba en el camión y ya. Había un relativo orden. Ahora es en el semáforo donde es la compra, hermano. Entonces, para nosotros poder tener productos frescos, no manoseados, a buen precio, y que el productor pueda vivir de su trabajo, tenemos que llevar adelante el tema de los centros de acopio. En los centros de acopio nosotros vamos a dar calidad, vamos a dar servicio, vamos a pagar el precio justo y vamos a hacer que el intermediario reduzca ostensiblemente su utilidad. No quiero decir con esto que se van a quedar sin trabajo los camioneteros, los camioneros, la gente de carga pesada. No, porque tendrán que venir de otras provincias también las cosas. Pero vamos a dar facilidad para que dentro de las reglas del mercado los productores puedan también tener acceso a un ingreso digno por los productos que ellos van. Y estamos hablando un centro de acopio en cada cantón. No, un centro de acopio en la entrada sur de la provincia y en la entrada norte de la provincia. Te estoy hablando, el uno, tenemos planificado que sea en la zona de Tambillo, justo en donde se une la vía Aloax Santo Domingo y con la Panamericana, ¿no es cierto? Y el otro, mira qué curioso, no, en la zona de Calacalí. En Calacalí hicieron un parque industrial, pero conversando con técnicos y con gente que conoce de ese tema, si tú ves, en esa zona no hay una sola fábrica, sino que hay bodegas. Una de jabones no se basó por allá, me parece. No, no es una fábrica pequeña, más bien de productos naturales, de remedios naturales. Ya, pero no puedes ponerte una una fábrica grande porque la fuerza de agua es insuficiente, porque la fuerza de luz es insuficiente. Entonces tú ves ahí las bodegas del tía, ves las bodegas de Maveza, ves las bodegas de un montón de cosas porque sirve exclusivamente como bodegaje. Entonces, en esa zona que ya está específicamente establecida para eso, vamos a poner el centro de acopio y vamos de esa manera también a reactivar esa parte de la provincia que está tan deprimida. La zona de Calacalí, la zona de San Antonio, esa parte entre Calacalí y San Antonio son zonas muy deprimidas en cuanto al trabajo. Los jóvenes no tienen oportunidades ahí. La zona de Nanegalito, Nanegal, Pacto, Pactoloma, toda esa parte también está muy deprimida en cuanto al tema de trabajo. Si logramos estructurar lo que te estoy diciendo, vamos a poder brindar oportunidades a la gente de la zona también para que pueda tener un trabajo digno, cercano y nosotros cumplir con la misión que tenemos de garantizar a la gente productos frescos y a buen precio. Cuencas, cuencas hídricas. Pensar en otro canal de riego como el tabaco, como el de Tabacundo. No solamente eso. Nosotros lo que estamos pensando es también llevar adelante procesos que nos permitan no potabilizar el agua, porque si yo te hablo de agua potable para todos los cantones, pucha, me estoy poniendo la zona en el cuello. Total. Pero mira, debemos entender lo siguiente. Presidente Lazo, en el último tiempo ha puesto de moda este asunto de la desnutrición crónica infantil, que ha existido desde hace muchos años, por cierto, pero que recién se está regresando a ver de esos temas. ¿Cuánto tiene pechinche en eso? No, no, no tengo un dato, pero toda la zona, toda la zona rural está infestada de muchachos con desnutrición crónica infantil, pero hay que ir un poco más allá, Pablo. Los niños no tienen desnutrición crónica infantil solamente porque no se nutren cuando son chiquitos o no comen bien cuando son chiquitos. Tienen el problema de la desnutrición crónica infantil porque sus padres los conciben también teniendo ellos una serie de problemas como amebiasis, parasitosis, problemas renales, problemas de sangre, de plaquetas, etc. Y todo eso responde a que nos preocupamos muchísimo por los niños y está bien, pero en mi administración buscaremos la forma de poder ayudar también a desparasitar y a dar agua segura a los adultos, porque los adultos son los que conciben esos niños. O sea, aquí, perdón que te corte, Andrés, pero a ver, la competencia del agua potable de las ciudades es municipal. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, pero en la zona rural tendremos que llevar adelante un proceso que entiendo en la prefectura del Romero González se llevaba adelante, un proceso de agua segura, en donde no esté mezclada el agua de riego con el agua de consumo humano. Claro. Ya, correcto. Porque eso es lo que estaba pasando, eso es lo que está pasando, la gente toma agua de sequía. De acuerdo. Ya, entonces tenemos que buscar mecanismos para que haya agua segura para todos los cantones. Vale. Y hacer un proceso de desparasitación. O sea, una cosa es el agua de la sequía. Lógico. Perfecto. Lógico. Y otra cosa es el agua urbana. Sí, señor. Vale. Ya, entonces, sobre eso tenemos que trabajar, es una tarea titánica porque la provincia es gigante, pero tendremos que llevar adelante al menos dos, tres planes pilotos importantes porque esto tiene que ir a largo plazo. No hay competencia en la prefectura para la parte ambiental, o sea, porque las ciudades consumen el agua, pero tienes agua urbana. Sí. Que se va otra vez a los ríos. Sí. Que también es cuenca hídrica, ¿no? Eso, eso. Hay proyectos conjuntos con la alcaldía de Vos Vindobona aquí en Quito. Vindobona aquí en Quito es el proyecto Insigne. Ajá. Nosotros lo apoyaremos con toda la fuerza del caso. Platita, platita, loco, o sea. Hay que buscar la plata, hay que buscar el financiamiento, porque nosotros somos ya la última capital de América que bota aguas servidas sin roca. Es brutal. Es de las pocas ciudades capitales de América que sigue enterrando la basura. Eso no tiene lectura, Pablo. Eso es brutal. Oye. Y los otros cantores no se quedan atrás. Mi papá. O sea, Cayambe debe estar enterrando igual la basura. Sí, enterrando la basura. Mira, hermano, me tengo profundo amor y me deben estar viendo también. No estoy denostando a nadie. Mi papá es del Tena, específicamente de Puerto Napo. De la parroquia rural Puerto Napo, Cantón Tena, provincia del Nago. Y ahí viven mis tíos. Y viven gran parte de mi parentela. Es de la típica que vas a los años y dices, ¡Ven, ven, ven el hijo de Guillermito! No, pero vos no sabes ni quién es. Exacto. Pero es el hijo de Guillermito. Y te enseñan fotos. Claro, y vos, el hongo chiquito, claro. Es el hijo de Guillermito igualito que está Guillermito. entonces oye el otro día fui pasé por ahí les pase visitando y en el tema hermano hacen un proceso de división de basura en el origen en la casa orgánica reciclable y papeles sencillito y el camión de la basura pasa todos los días pero no todos los días se lleva todo un día se lleva el orgánico otro día se lleva el reciclaje otro día se lleva los papeles y en las casas aquí estamos también acostumbrados a todo pedir todo pedir pero nada de dar como dice cantina entonces también es un tema de disciplina ciudadana no podemos seguir enterrando la basura hay que hacer un proceso de selección de basura en origen y lo que quede hay que procesarla para generar energía para generar abono para generar cuántas cosas que se pueden hacer a partir de la basura pero claro como aquí no quisiera meterme en los temas del municipio que me apasiona ya me meteré más adelante ya tendrás para trabajar con mucho alcalde sí pero aquí como hay dos mil empleados en la empresa metropolitana de residuos sólidos y en el emaseo y en todo ese pulpo de cosas que hay para la recolección de basura no les interesa que hay un proceso serio amigable con el ambiente de la reducción de basura qué pena escucharlo a mí me duele hermano entiendo técnicamente toda esta vaina ambiental yo tengo el phd biotecnología las aguas y digo puta madre qué pena qué pena que dos mil no lo entiendan ya no pues que se les termina el negocio se pierden el trabajo aquí ya somos somos muy de eso hoy día en la mañana ponía yo en el facebook facebook o twitter que yo tengo todo facebook twitter instagram y tiktok y manejas vos y manejo yo perfecto entonces ponía en la mañana que ayer en la noche me reuní con la sociedad de con 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 todos los dirigentes de las operadoras de transporte liviano de mejía es decir los camioneteros de mejía que me están apoyando oye me saltó un fulano y me dice yo le respeto a usted como taurino pero como prefecto no les respeto de política le falta bastante pero de gana me choca parqueado porque les estaba contando la gente hoy me meto y era empleado del consejo provincial oigan amigos del consejo si me están escuchando no tengan miedo si es que hay que cambiar la administración de la prefectura la vamos a cambiar si es que tenemos que sacar a los malos funcionarios los vamos a sacar pero si es que usted trabaja bien si es que usted cumple si es que usted es responsable yo no tengo corazón de guajara como diría mi mamá para mandar sacando a la gente de gana no hay necesidad de lanzarle besos volados a la señora perfecta no hay necesidad de ponerse de alfombra de la señora perfecta si es que hay otros candidatos como hay otros candidatos a la prefectura y usted cree que los otros candidatos son mejores que la señora perfecta oiga hay un dicho que dice en el silencio de la urna está uno y su conciencia pero no haga propaganda política desde la función pública porque me imagino que a la hora en la cual este señor me estaba escribiendo habrá estado detrás de un computador del consejo provincial que pagamos todos para que el señor esté defendiendo a la señora entonces esas lógicas del señor este de bigotito de apellido romero que me escribió ahora por el facebook esta lógica se replica en dos mil empleados de la empresa de demás de aseo de la ciudad de quito entonces para defender el estatus quo para defender su comodidad para defender su bolsillo para defender su espacio de trabajo son capaces de echar abajo todo un proceso de racionalización en cuanto a la basura en cuanto a los a los ríos en cuanto a lo que tenemos que manejar para vivir todos en esta tierra entonces hagan el favor no se pongan nerviosos no sean de no sean de los si es que son buenos no sean de y si es que cumplen con los requisitos y con las características que debe tener un funcionario público se van a quedar aun cuando ya he dicho que de los correristas van a quedar bien pocos sino ninguno hablemos de turismo antes como una de las últimas propuestas porque vos sabes que aquí el tiempo los carpools va volando hermano que bestia ya vamos como hora y media no estamos por cincuenta y cinco minutos ahora cincuenta y cinco minutos turismo andrés tenemos ciudad mitad del mundo tenemos el bosque de jerusalén el parque de cochasquí la famosa ruta escondida pero todo está concentrado en quito y en pedro moncayo que otros proyectos o cuál es tu propuesta la parte turística para toda la provincia pichincha primero tenemos que reforzar lo que tenemos hermano el turismo es una industria que implica calidad calidad si tú no tienes un buen servicio de alimentación si tú no tienes un buen servicio de hospedaje si tú no tienes un buen servicio de transporte si es que tú no tienes un buen servicio de acomodación inclusive de de ese no de de no es de ese estrés de entretenimiento tú puedes tener las mejores atracciones turísticas físicas el problema es que a nuestra gente no se le ha capacitado para vender el servicio y no te enteras y no te enteras entras a la página web de la de la prefectura y saber qué hay de turismo para irme a hacer con mis guaguas te aparecen teléfonos mails que nadie te contestan y te dice nada y toca del boca en boca es muy común por ejemplo el día de pasar a vos me pasa a mí les pasará a los que no están viendo viene alguien de turista ya se fue al centro si ya me fue al centro hay que el que es el centro no y ya se fue a la mitad del mundo no no me dio ir hacia la mitad algún lindo la mitad del mundo y de ahí después de la mitad del mundo me puedo ir al panecillo punto es decir es claro no tenemos que te decía que más que más en la polvisa que es tan rica viejo hermano todo el proceso turístico en el en el choco andino todo el tema del bosque húmedo aquí en los bancos en pedro vicente maldonado en puerto quito eso es precio el turismo ecológico los colibríes los osos todo el espacio este de nono tandayapa y toda esa parte de del trópico de la provincia tiene que ser explotado pero no solamente decir vamos a hacer hoteles tenemos que hacer que los muchachos de la zona se empoderen del tema la comunidad conozca del tema y le brindemos servicios a las al turista desde el momento que llega pero si tú llegas hermano a un sitio y te venden la 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 trucha que frieron hace tres días pero como no vendieron te la venden tres días después el turista ni el nacional ni el extranjero te vuelve más exacto entonces toda esa zona tiene un modo de turismo distinto de aventura para él para los columpios de estos eternos para el kayak para bajar el tubi me acuerdo en las tubos de las llantas de los camiones en los camiones con mi papá era la cosa más maravillosa del mundo nos íbamos del río pano para arriba el río pano el pano ese sí es en el tena presidente correa el pano es en otro lado el presidente lazo en el río pano nos íbamos para arriba y bajamos de tubo entonces todas esas cosas nosotros tenemos y en el noroccidente tienes bastante en el noroccidente tienes un montón de cosas pero qué es lo que hay que hacer ahí mejora la vía y tenemos que hacer una vía que sea amigable tenemos que hacer una vía que no te demores en un feriado 14 horas en regresar de la playa hermano es una estupidez es una estupidez y como los ecuatorianos somos así de sabrositos no yo yo soy un poco más enfermo ya te he contado soy enfermo muchas cosas entre esas las de la previsión entonces cuando yo me voy de paseo mis hijos ponen el grito en el cielo no porque por decirte el feriado es hasta el domingo y bueno yo les digo mañana domingo 8 en punto de la mañana estamos saliendo ya mis hijos no que la ultimita que hasta más tarde y quieren salir después de almuerzo ya no llegas hermano ya no o sea llegas directo al trabajo así porque exactamente en esas vías y por desgracia se te viene un derrumbe o alguna cosa te jodiste o uno se chocó adelante y se arma una si hay que mejorar la vía hay que dar servicios hay un tema que yo estaba diciendo últimamente ando circulando en moto paul ya oye y solo cuando uno le pasa uno regresa a ver yo quiero invitarles a los que nos están viendo y a ti cuando llueve los motociclistas tienen que meterse debajo de los puentes correcto correcto bueno en mi administración vamos a tener en las carreteras y en las vías que son de responsabilidad de la prefectura y conjuntamente con los municipios y conjuntamente con el ministerio llevaremos adelante un centro de despacio de descanso y descampado para gente que está en moto que bonito suena verdad ya porque mira ahora la gente los que van en moto no solamente son los que llevan aquí a los la 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 el pedido claro el pedido o sea la gente ahora está buscando otros mecanismos de movilización yo porque lo hice eh pablo ya me saldrán los de un visto de decir es que es que tiene de bien es que tiene de bien pero hermano yo estaba pagando 70 dólares por semana de gasolina para mi carro es un grandote tengo un carro un carro nos llega 30 mil dólares pero te come vivo porque es gasolina y tienes que ponerle súper ya 70 aunque ponerle súper aquí en la altura es botar la plata por el escape ya 70 70 dólares a la semana de gasolina si está que si está así es otro presupuesto para el carro ya en la moto que te gastas 15 en la moto pongo 10 dólares y me dura 15 días claro entonces mucha gente sale como una alternativa de transporte en scooter en moto en esto ahora que vas parados en mi época se llamaba monopatín no sé si se llama ahora también igual es cierto te cala o así te jodiste así es no pero es que hay muchos se ve en las rutas en el conector de collas que tienes muchísima gente que hace moto y que el sitio donde parar es la gasolinera si claro agarras vía y no tienes donde parar si no es otra gasolina claro entonces por ejemplo tenemos un ministerio de turismo que está bien está bien cuidado se diga que estoy hablando cualquier cosa pero tienes un ministerio de turismo que está preocupado de que los baños de las gasolineras están limpios sí porque vos antes entrabas a un baño de gasolinera y eran unos verdaderos templos a la pestilencia exacto una cosa de locos ahí podías recoger amonía con una botella exacto exacto o sea tocaba entrar respirando pero si no hacías el golpe y te morías exacto así es pero estas otras cosas hay que hacerlas y no cuesta mayor cosa y he conversado ya con varias marcas de motociclistas de motocicletas que han dicho oye me parece una buena idea porque pones un local con la marca con un sitio donde puedas tomar un café obviamente no te va a decir que les vamos a regalar café a todos que alguien se ponga una tienda y también activamos la producción hacemos que la gente escampe pasa el aguacero y se van pero eso de que estén debajo de los puentes hermano no eso no 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 tiene presentación sobre esas cosas chiquititas hay que hacer y esto de las zonas de descanso ya lo mencionaste dos veces no solo para motos sino también para esos transportes que vas largo que ya te pegaste tantas horas de viaje que no es una gasolinera sino un sitio donde puedes parar tu auto dormirte si te da la gana que se yo y continuar viaje eso es seguridad vial mira cada determinado tiempo tenemos que lamentar el accidente el típico accidente en la virgen de acá de cuando vas a Papayacta no me acuerdo como no se me viene a la mente la zona la virgen de Papayacta si la parte ya arriba que adicionalmente como dato como dato mi papá me contaba cuando íbamos de paseo al oriente justo ahí se acaba Pichincha ahí se acaba Pichincha claro ya y mi papá me decía esta es la zona más alta del país donde hay que roter ya oye y ahí en la curva de la muerte la famosa curva de la muerte que se vieran los buses que se vieran los carros ¿por qué? porque se ha quedado dormido el chofer claro claro entonces si es que no hay sitios donde tú puedes descansar y tienes operadoras de transporte que los transportistas le dicen tírese 5 horas de Altena y se regresa por las mismas bueno pasa lo que pasa claro pasa lo que pasa bien Andrés oye te agradezco la verdad estamos en el tiempo cuéntanos siempre les dejo a las personas que me han acompañado aquí a todos los candidatos a perfecto candidatas y candidatos a perfecto de Pichincha que al final pues tengan un minuto dos minutos tres los que vos quieras libre total y que les cuentes a los pichinchanos que nos siguen aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana ¿por qué Andrés Castillo debería ser la opción para nuestro voto? porque Pablo tenemos que en la provincia y en la ciudad recuperar la autoestima hemos perdido la autoestima como ciudadanos nos hemos dejado pisotear demasiado creemos que los valores fundamentales son valores retrógrados y eso no es así cuando llegan a la ciudad de Quito a destrozar el centro histórico y pasan por Cayambe incendiando florícolas y pasan por Machachi regando la producción de leche del día la gente no dice nada porque dice es más importante la reivindicación social si yo estoy de acuerdo en la reivindicación social yo mismo el 10 de agosto del 2021 convoqué una marcha en contra del señor Yunda y la noticia en los noticieros además del vaso de agua del Morales en la cara del Yunda fue que no que nosotros habíamos presentado los documentos respectivos en la corte constitucional la noticia no fue se rompieron vidrios la noticia no fue se secuestraron policías la noticia no fue se apedrearon periodistas no la noticia fue una marcha ordenada cívica y contundente entregó el pedido de destitución del señor Yunda de la corte constitucional y eso nos llevó a que el señor se vaya a ir el 29 de septiembre de ese año del 2021 por eso yo creo que debemos levantar la autoestima y la autoestima se levanta desde el principio de autoridad cuando hay una autoridad que da ejemplo cuando hay una autoridad que respeta al otro pero al mismo tiempo es firme y contundente a la hora de defender a su pueblo en ese momento tenemos una sinergia bien bonita entre la gente y la autoridad creo que hay que votar por la opción de la seguridad y el orden y por este y su amigo y servidor porque creo que podemos y hemos dado testimonio de que nosotros no tenemos miedo de enfrentar a los terroristas regulares o irregulares a aquellos que vienen abrazados por las reivindicaciones sociales o aquellos que vienen abrazados del narco nosotros creemos que la gente merece vivir mejor y el vivir mejor implica vivir con seguridad con confianza con la posibilidad de poder salir con tus hijos al parque a la hora que te dé tu gana y no te asalten y no te dejen matando con la seguridad de que puedes salir a cualquier sitio de la ciudad y no te van a robar el carro con la seguridad de que aquí va a haber autoridad que se va a preocupar de perseguir al delincuente y no decir pobrecito nosotros no estamos con los derechos humanos de los delincuentes me dicen ah has regresado a la década de los 60 patricio eh Alarcón y yo estamos convencidos de que los derechos humanos son para humanos derechos los demás tomaron una opción decidieron atacar a la población y no estoy de acuerdo con aquel argumento que dijo el presidente de la república hace un par de meses atrás los privados de la libertad solamente privados de la libertad están no 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 presidente los privados de la libertad están ahí porque detrás de ellos hay una muchacha violada detrás de ellos hay un abuelo avaliado detrás de ellos hay una familia aterrorizada detrás de ellos hay una persona secuestrada por lo tanto si ellos tomaron la decisión de atacar a la sociedad la sociedad tiene que responder con toda la fuerza del estado muchos dirán desde la prefectura no lo puedes hacer sí quizás no lo puedo hacer en papeles pero aquí hay que hacer que las cosas pasen y si es que uno se presenta a un cargo de elección popular tiene que garantizarle a la ciudadanía que lo va a hacer con decisión no les tengo miedo a los delincuentes no les tengo miedo a los narcos los vamos a enfrentar en el marco de nuestras competencias y seremos una piedra en el zapato para cualquier autoridad tembleca y rancalida que crea que no puede enfrentar al narco porque se han de poner bravos las ONGs de mi parte mi compromiso con ustedes para ser una pichincha más segura una pichincha con dignidad y sobre todo una pichincha valiente que sea el ejemplo para las demás provincias del país gracias Pablo por la invitación y ojalá nos volvamos a ver otra vez y come cachito salud gracias no la verdad que pleno gracias gracias Andrés por acompañarnos hoy en esta tarde tarde bueno casi noche aquí en Ciencias y la vida cotidiana gracias a ti hermano agradecimiento para Andrés Castillo muchas gracias Andrés gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana en nuestra campaña Escuchemos para Decidir qué gustoso la verdad escuchar anécdotas de tu vida conocerte como persona y más que nada las propuestas que tienes para la provincia de Pichincha en esta candidatura para nosotros de las seccionales del dos mil veintitrés gracias Andrés gracias a todas las personas que nos siguen aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana y no te olvides escuchemos a los candidatos para tomar de mejor forma nuestra decisión de voto tanto alcaldes como prefectos alcaldes de Quito y prefectos de la provincia de Pichincha un saludo muy grande con todas y con todos y este ha sido un nuevo Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana que es